Muy buenas tardes Pablo, nos encontramos como tú decías en el hospital Claudio Vicuña, en la unidad de medicina transfusional porque hay una situación preocupante, hay un grave desabastecimiento en este banco de sangre y por lo mismo estamos con Jorge Yáñez, el encargado de esta unidad, para que nos comente sobre esta situación. Jorge cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo en este banco? Mira, lo que pasa es que aproximadamente desde hace unas tres semanas no he podido atender a donantes de sangre, lo cual ha conllevado tener un desabastecimiento que es bastante crítico ya a esta altura y como tú puedes ver, otros refrigeradores están bastante escasos de sangre, que son nuestra principal fuente de tratamiento que tienen las personas. Debido a esto se está haciendo para mañana una colecta express, ya que se va a realizar acá las dependencias del hospital, ya en donde viene gente de Valparaíso, que trae camillas, vienen adecuados para la atención en colectas móviles, ya se atenderá aproximadamente desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta las 4 de la tarde, ya a todos aquellos donantes voluntarios que quieran venir a aportar su sangre y a aquellas todas las personas que son de reposición, que se le ha transfundido sangre a sus parientes, también que esa sangre se tiene que devolver. ¿Cómo invitamos a la gente para que venga usted? Bueno, principalmente invitar a toda la comunidad de San Antonio y cercanías, ya colocándose la mano en el corazón, y de tal forma de que hoy la puede necesitar otra persona, mañana puede ser uno, ya, y con esa finalidad poder venir a donar sangre. ¿Quiénes pueden donar? ¿Quiénes pueden donar? Principalmente a todas aquellas personas mayores de 18 años y hasta 65 en los casos de los hombres y 60 las mujeres, ya, principalmente que tengan una salud compatible con la donación y que no tengan ninguna enfermedad crónica, ya, en todo caso a todas aquellas personas que vengan a donar sangre se les va a realizar una encuesta y una entrevista, ya, para ver si son aptos o no aptos como donantes de sangre, ya, y a la vez, si han pasado esa entrevista, toda su sangre recolectada se les realizarán exámenes de laboratorio. ¿Mañana a las 11 entonces la gente se tiene que dirigir hasta esta unidad? Que vengan acá a la unidad de medicina transfusional o también conocida como banco de sangre y de ahí se derivará al lugar donde se está haciendo la extracción y esta colecta que será mañana. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Jorge Yáñez, entonces, encargado de la unidad de medicina transfusional o banco de sangre del Hospital Claudio Vicuña, haciendo este llamado a la comunidad para que vengan mañana desde las 11 hasta las 4 aproximadamente a hacer esta donación, ya que es una situación que nos puede afectar en cualquier momento y a cualquier persona. Eso es cuanto tenemos por informar. Adelante, estudios. Gracias.